Hoy nos sentimos preocupados por la situación de delincuencia, violencia que vive la República Dominicana. Lamentablemente, la criminalidad y la violencia, en vez de disminuir, lo que ha hecho es aumentar. Usted no puede salir ni en la mañana, ni en la tarde, mucho menos en la noche, porque usted sabe que seguro lo van a atracar. No hay un lugar seguro donde usted pueda salir con su familia a disfrutar de un ambiente sano y a eso se le suma la violencia que vive el país. Usted sale a un sitio que usted cree que es tranquilo, que puede estar con su familia y en cualquier momento se arma un rebú y su familiar puede salir herido, agredido, en una trifurca que ni siquiera usted sabe de qué se trata. Así andamos como país. Esto está fuera de control. Lo peor es cuando un país toca fondo y este país ya lo ha hecho. Las autoridades, bien, gracias. Este país está viviendo el sueño eterno. Debido a que aquí están ocurriendo cosas que para la gente reclamar, levantarse en pies de lucha, sin embargo, la gente se mantiene pasivo, se mantiene tranquilo y aquí están matando personas a diario, están haciendo miles de atracos. Son miles de estudiantes y jóvenes que cuando salen a estudiar son atracadas, son violadas y ante este panorama, ante esta realidad, nadie dice ni siquiera esta boca es mía. La gente está pensando en reelección, la gente está pensando que si es Daniel Loqueva, que si es Leónel Fernández, que si la oposición. Y mientras la gente está pensando en eso, el país se nos está cayendo encima. Y a esto se le suma los atropellos policiales. En medio de una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo, delincuencia, violencia, falta de empleo, falta de oportunidad. ¿Sabe lo que hace la policía? Que una persona que quiere desahogarse, está tranquilo en su casa, prende un radito y ahí llegan miles de policías con macanas, con bombas lacrimógenas, con armas largas y quieren sacarlo a usted de la casa cuando saben que esto es completamente ilegal y que para hacerlo usted necesita la orden de un juez. Pero como este país está como chivo sin ley y como las leyes no se aplican, solamente se le aplica al pendejo, al de abajo, al pobre, al paupérrimo, porque a los de arriba las leyes le pasan por encima.